Este PDF habla, como les había dicho, primero dice Supplies, vamos a empezar por aquí, no por el principio, sino por la palabra supplies Supplies en inglés lo van a encontrar con muchas acepciones La que va a aparecer primero, o es más conocida para Supplies, es provisiones En este caso, para nosotros, para el ámbito médico, sería insumos Lo que usan ustedes en las prácticas, lo que van a seguir usando cuando ya se reciban Estén ejerciendo lo que han estudiado ¿Sí? Insumos ¿Bien? Insumos ¿De qué tipo? Obviamente insumos médicos o insumos en general Vamos a dejarlo en insumos en general, porque no solo lo usan los médicos Lo usan también, todo el personal de salud usa insumos Hola Carmen, ¿Cómo te va? Hola profe, no se interrumpí No, no, está bien, no hay problema Esperá que voy a poner presente Muy topón, bien Insumos entonces, supplies Y acá, también, no es exclusivo de los médicos Esta palabra Tools Esa doble O en inglés Creo que se lo dije alguna vez Y si no, bueno, se lo digo ahora Esa doble O Que hay en esta palabra Se pronuncia como una U Una U larga Una U como la que tenemos nosotros Pero un cachiquito más larga Tools ¿Sí? Tools Entonces tenemos Medical Supplies And tools Este and, recuerden que es el nexo coordinante La I Ins Sería entonces Insumos E Instrumental Tools Instrumental Si ustedes lo buscan en el diccionario Tools Sería herramientas Es la primera excepción que les va a aparecer Pero acá es el instrumental Y por eso digo que no es solamente No está restringido solamente al ámbito De los médicos Sino que Ustedes como enfermeras Incluso en la práctica También es el instrumental ¿Sí? Usan el estetoscopio Por ejemplo Que es parte del instrumental Y bastante carito está No es bueno, bueno Bastante carito Bueno Van a preguntar precios En frente del hospital de clínica Y No, también era para preguntar Nada más Fantas veces Habrá pasado ¿No? Está bueno Y así como es Hay un montón Más de instrumental Que no solamente usa el médico Sino también Pueden usar Todo el personal de salud Pueden usar los técnicos laboratorios Los técnicos de radiología Que son las otras carreras Que hay en el instituto ¿Sí? Entonces Instrumental E insumos Por eso no digo Instrumental e insumos médicos Como dice ahí el título ¿Sí? Yo Más que nada Para no cambiar el título Pero En este caso En este ambiente Instrumental e insumos Porque Ustedes también Usan Y Ustedes usan Más insumos Que El médico Bien Bueno Aquí tenemos La consigna En español Que es todo un ejercicio Este PDF Pero Hay mucho vocabulario Mucho vocabulario Que les va a servir a ustedes Hay algunos que son engañosas Pero bueno Cuando llegue el momento Vamos a ver A qué se trata Fíjense No hace falta traducción Obviamente Dice Poner las palabras Junto a la definición correcta ¿Sí? Como voy a hablar mucho Me voy a irritártelo un poquito Ustedes disculpen ¿Sí? ¿Sí? Bien Secuelas de esto Bien Poner las palabras Estas que están acá Todas en negrita Que son Algunos son Partes de instrumental Algunos son instrumental Algunos son insumos ¿Sí? Poner las palabras Que van en esta columna ¿Sí? Ven que acá también están En negrita La columna de la izquierda Van en los espacios En blanco Poner las palabras Estas Junto a la definición correcta Todo lo que hay en la columna derecha Es definición Del instrumental O del insumo Que hay en la columna Izquierda Después sí Hay otro ejercicio Pero bueno Mucho más Sencillo Este es donde vamos a desarrollar Toda la parte de vocabulario Bien Bueno Si alguien me quiere Mientras yo estoy explicando algo Para que estoy desbaneando Y estoy explicando algo Y ustedes dicen Profe Espere que quiero Preguntarle algo Me interrumpen Y me dicen Sí Porque a veces Pueden surgir algunas Algunas Este Preguntas O consultas Sobre todo con este tema Que es bastante rico Y este A ustedes les toca Bastante más de cerca Bien La primera Palabra Para ir viendo Otoscope Otoscope Viene al médico clínico Los atiende al médico clínico Por ejemplo Ahí en En el hospital de clínica Tienen clínica médica Demanda espontánea Que siempre Lamentablemente Vamos a decir Es un Un albidero de gente Siempre Eh Eh Obviamente Hay mucha más gente Para demanda espontánea Que para turnos programados ¿No? Ya sea que Porque vienen directamente Demanda espontánea Porque desde la guardia general Lo derivan A demanda espontánea Y a veces Se terminan los turnos Con demanda espontánea Y tienen que Irse con un turno programado Si es que quedó Algún Médicos clínicos Ahí en esa sección Y también En los consultorios externos En el entrepiso De otorrino Laringología Tanto a la mañana Tanto a la mañana Tanto a la tarde Otorrino infantil También O en la guardia de otorrino Que está después de las 5 A partir de las 5 de la tarde Y hasta las 6 de la mañana ¿No? Ahí en las clínicas Van a ver Que hay Sobre todo En la guardia de otorrino En otorrino En general Van a ver Que usan mucho esto El otoscope En En español Se traduce como Casi igual Otoscopio ¿Qué es el otoscopio? Vieron que lo primero Que hace Cuando le dicen Algo del oído El practicante O el Residente Que está haciendo O en algunos casos Hay Ya Médicos recibidos De otorrino Ahí atendiendo Que fue residente Y se quedó En el servicio Agarran Un Un cosito Y Empiezan a mirar Acá Ese es el otoscopio ¿Sí? Sirve para La exploración Del oído Para ver Para que el Otorrino Pueda ver Si Si se puede Primero Si puede Visualizar La membrana Del tímpano Si la membrana Del tímpano Está bien Si está opaca O sea que ya Está un poco infectada Si está bien Cómo está Si se puede Ver el conducto Udictivo Si no hay Algún tipo De tapón ¿Sí? Bueno Vieron que tiene ¿Qué es lo que tiene La punta Esa Antes era más grande Ahora vienen Cada vez más chiquitas Pero qué es lo que tiene La punta Para permitir La exploración En el otoscopio No sé si Fijaron ustedes ¿Sí? Porque a veces Agarrante Y ustedes lo pueden ver Pero A veces no Pero tiene algo En la punta Que permite La exploración Justamente Del Del oído El otoscopio Tiene algo Que es fundamental ¿Recuerdan Que es lo que tiene Perdón Para poder Explorar el oído ¿Qué es lo que Se necesita Ver bien Bien Precisamente Entonces Justo Entró Otra Compañera Bien El médico Va a ser así En uno de los Extremos del otoscopio Va a ser Va a apretar Tiene como una luz Una luz Exacto Tais Tiene como una Es una luz Que tiene Ahora son todas LED de altísima potencia Con lo cual Se ve muchísimo Más detallada Hola Jenny ¿Cómo estás? Con lo cual Se puede ver Mucho más detallado Tiene una luz Una pequeña lucecita Que ahora es Como les dije LED O sea Ocupa mucho No se pasa Que antes Que era una bombillita Una puntita Así Así que bueno Bueno Voy a ponerle Presente A Jenny Bien Tiene una lucecita Que es con eso Con lo que El médico Puede ver Que es lo que Que es lo que Pasa En el oído Bueno Otoscopio ¿Por qué? Porque oto Es el Prefijo Para oído Scopio Por explorador ¿Sí? Bien Entonces Es el instrumental Que permite Justamente eso Bien Luego Una vez que veamos esto Vamos a empezar a poner Los que faltan acá Pero bueno Primero tener Un significado De cada uno Bueno Veremos acá En segundo lugar Es un insumo Más que un instrumental Esto Fíjense que tenemos Dos palabras La primera palabra Dice Medicina En referencia No a la carrera Sino a Sinónimo de Remedio ¿Sí? De medicación Así que tiene que ver Con eso Este insumo Y luego Tenemos la palabra Cop Que si ustedes La buscan en un diccionario Dice Va a aparecer Copa Taza Perdón Me olvidé De silenciar Antes De Estas Ahora Entonces Dice Medicine Cup Dice Copa Para Medicación Taza Para Medicación A primera Vista A primera Vista No tiene Mucho Sentido Que es una Taza Para Medicación Una copa Para Medicación Bueno Yo les voy a Dar Unas Líneas Para que ustedes Se puedan formar La imagen En la cabeza De lo que es Una Medicine Cup En inglés Medicine Cup Es Un recipiente Que generalmente Es pequeño La mayoría De las veces Es pequeño Que hoy en día Se hace de plástico Y que viene Graduado Con rayitas 0,5 0,010 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 Viene graduado Para la medicación Que va a ir ahí adentro ¿Sí? Generalmente Es de plástico Generalmente Es de tamaño Pequeñito Pequeñito Como para que uno Lo pueda manipular Con dos dedos ¿Sí? ¿A qué le suena eso? Ustedes lo pueden agarrar Tiene una medicación Tiene una Una graduación Le pueden poner Medicación adentro ¿Sí? Para administración De esa medicación ¿Sí? ¿A qué les Suena? A ver ¿A qué les A qué ¿Qué les recuerda eso? Lo usan mucho Las madres Con los niños Pequeños Bueno También lo usan Adultos Pero generalmente Se usa más En las madres Que tienen hijos Pequeños Y tienen que dar La medicación Y se tienen que fijar Bien cuánto le dan Entonces ponen Hasta ahí ¿Sí? El nene no lo pide tomar A veces Dice No huele feo Tiene feo sabor Lo que Vas a dar O sea Por ahí viene La mano ¿Sí? Yo de paso Voy buscando La imagen Porque está La imagen Hay imágenes De la medicine cup En internet Para que ustedes Puedan ver De mientras Bueno Acá hay una Bastante De un fabricante La imagen De un De un fabricante Vamos a Es decir Ahí les voy a compartir La pantalla ¿Sí? Bueno Fíjense ¿Es esto que está acá ¿Se puede ver bien? Sí Se ve bien Fíjense esto Esto está En una escala Muy grande O sea Por eso les decía Que esto Lo usan mucho Para Administrar medicación Viene generalmente Cuando ustedes compran Un Jarabe Por ejemplo Arriba Está Arriba De la tapa De plástico Arriba De la tapa De plástico Del jarabe Viene Esto Para que ustedes Puedan Graduar La medicación Que le tienen que dar Al paciente ¿Sí? Entonces fíjense Como está graduado En mililitros O centímetros Públicos ¿Sí? Generalmente Es eso Eh Medicine cup Bien Bien Cuidado Bueno Acá hay otras Otros tipos De medicine cup Que también Algunos usan En laboratorio ¿Sí? Vamos a seguir Con el otro Entonces ¿Cómo vamos a traducir Esto? Como Medidor De medicamento ¿Sí? Medidor De medicamento ¿Sí? Eso Así es como Se traduce Y recuerden Siempre Que el medidor De medicamento Tiene Graduación Siempre Viene Graduado ¿Sí? Sea en cuatro Líneas Sea en dos Sea en veinte Sea en quince No importa Seguramente Más de una vez Lo han usado O lo han tenido Que usar ¿Sí? Aunque hay Aunque hay algunos Jarabes pediátricos Que vienen Que vienen En vez de Con el medio De medicamento Vienen con una Jeringuita Que también Viene graduada Obviamente Para darle La medicación Al niño Jarabe Con Frutilla ¿Sí? Algunos vienen Así también Porque el nene A veces No, no No, no Bueno Cada cual Bien Bueno Y hablando Justamente De eso Tenemos Esta palabra Que también Ustedes La Conocen No la palabra En inglés Quizás Pero así Al Insumo Que Representa Esa palabra En inglés Es Siren Siren Esa Y Que está Al principio Se pronuncia Con el diptongo AI Sa Sai Siren ¿Sí? Siren Es Ese tubito De plástico Al cual Se le Añade La aguja Para administración De medicamento A veces La jeringa Claro La jeringa Muy bien La jeringa A veces ya Cuando uno Lo va a comprar A la farmacia Dicen ¿La quiere con la aguja O sin la aguja? Hay algunas Que ya Vienen Prearmadas Directamente Ya con la aguja Todo ¿Sí? Hay que ver bien Pero En este caso Siren Es La Jeringa ¿Sí? No confundir Con la aguja No digo Que ustedes Lo vayan A confundir Pero A veces En los ejercicios Y en los exámenes Se me ha confundido Yo miraba Que no No pueden confundir La jeringa Con la aguja Bueno En el medio Antes de los exámenes Presenciales En el apuro Capaz que No se Se Confunde Bien Seguimos Este es Transparente Este ustedes Lo usan En las prácticas Y lo van a usar Durante la carrera Stethoscope ¿Sí? Se ponen Acá Los auriculares Acá tienen El cosito Con El micrófono Un cosito redondo Con el micrófono ¿Sí? Para escuchar Latidos del corazón Las corrientes De aire Etcétera De los pulmones Obviamente Stethoscope Entonces Ustedes Como enfermeras Lo usan Ya los usan Y los van a usar ¿Sí? Estetoscopio Los hay De distintas Calidades Y también Ahí en frente Del hospital De clínica Los venden Algunos precios Algunos Ya no ponen El precio Entonces vos decimos Si no ponen El precio El precio Está por la nube No, no está Por la nube Ya directamente Está por La Estratosfera Digamos Ya sale Del sistema solar El precio Sobre todo Si son esos Alemanes Y todo eso ¿No? Pero bueno Seguimos Bien La siguiente expresión Es un instrumental Es un instrumento Que ustedes Usan Bastante Lo he visto Usar más A las enfermeras Que a los médicos He visto Alguna vez Algún médico Alguna doctora Usarlo Cuando estaba Haciendo Después de alguna Curación Antes de alguna Curación Perdón La expresión Empieza con la palabra Dandich Dandich Que quiere decir Venda O vendaje Dandich Venda O vendaje Para eso sirve Para eso Para eso se aplica Justamente Este que Es la parte Principal Del instrumento Que es Seasol Seasol Tijera Y lo quieren Traducir con la S Al final Tijeras También Tijera Tijera Para vendaje Pero Tienen un nombre Bueno Generalmente Me traen La tijera Para cortar La venda Si nosotros Buscamos En internet Voy a mover Esto Para Ahora les voy A mostrar Ustedes ya La conocen Igual Fíjense Voy a compartir La pantalla Bueno Fíjense Que La Son Generalmente Estas Tijeras Que Vienen En Ángulo Quizás Alguna Vez Les Hayan Dicho Acá Está El nombre En Español Como Se Como Se Traduce Varnished Scissors Tijera De En realidad Le falta El de Tijera De Lister Lister Por el Nombre Del que Las Las inventó Y las Patentó Fíjense Que Tienen Ese Ángulo Si Quizás Ya se Lo hayan Dicho Pero Si no Se Lo Dijeron Va Igualmente A la Pregunta ¿Por qué Piensan Ustedes Que Viene En Ángulo La Tijera Para Evitar Que Cosa Cuando Van A Cortar Para Evitar Si Ustedes Están Con Un Mal Pulso O Justamente Pasa Algo Que Las Mueve O Las Corre O Desestabiliza Para Que La Tijera No Siga De Largo Ustedes Se Imaginan Lo Que Puede Llegar A Pasar Si Son Las Tijeras Rectas Que Fueron Las Tijeras Comunes Entonces Esta Tijera Es Para Prevenir Cualquier Tipo De Incidente Cuando Ustedes Están Cortando La Venda La Gaza Si Para Evitar Cualquier Accidente Cualquier Lesión Si Justamente Ahí Donde Está La Herida Que Todavía Está Curándose Que Todavía Está Salándose Que Termina De Curarse Y No Queremos Que Vuelva A Pasar Al Si Como Poner Fíjense Vienen Distintos Tamaños Obviamente Si Por Más Grande La Imagen Cuando Google Se Digne Ahí Ahí Está Lister Vanage Scissors Este es Obviamente Instrumental De Precisión Como pueden Ver Acá No Solo Muestra La Imagen El Carrito Para Contrar Obviamente Sino Que También Tienen Las Distintas Medidas 8 75 10 75 15 Centímetros 15 Centímetros Pero Alemana Este es Un sitio De Internet Como pueden ver Estados Unidos Canadá Fíjense Lo que Dice Acero Inoxidable Hojas Esta palabra Que Tienen Aquí Blades Blades Quiere Decir Hojas Si De 4 Centímetros Acero Inoxidable Fíjense Que Esta Que Está Acá Es Mucho Más Tiene Mucho Más Ángulo Es Otro Tipo De De Tijera Acá Es lo mismo Que mostraron Acá Bueno Se usa Tanto Para En la parte De enfermería Para Cortar Las vendas O Vendajes Y también En la parte Quirúrgica Realmente También ¿No? Por eso Hay tanta Variedad De tijeras ¿Sí? Fíjense Esto Kit De fisiología Bueno Hay un montón De Cosas Lindas Para Bueno Vamos a Volver Al Al PDF Entonces Bandage Scissors Tijeras De Lister L Mayúscula Y latina S T E R Bueno Queda menos De un minuto Para terminar Me dice Acá Zoom Así que Vamos a Salir Y volvemos a entrar Por el mismo link ¿Sí? Sí